familia pues muy buenas tardes este vamos a hacer las entregas de todo lo que traje a nombre de un seguidor anónimo gracias familia gracias a cada uno de ustedes por su granito de arena esta donación y había tiempo de que nosotros teníamos ahí cuando ella regresó allá en quetzaltenango solo estuvo un día acá en su casa luego se fue a vivir unas semanas 15 días con su hermana verdad ya luego regresó de nuevo pero nosotros este no 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 podíamos venir también y así conforme los tiempos pasan los días pasan de volada entonces así es que rica entonces por ese motivo nosotros no hemos podido venir pero ya estamos acá gracias a dios que nos permitió un día más de vida verdad entonces cindy haga las entregas cindy verdad sí acá le traigo y víveres y jabón y la canasta el pelón se lo llevó no sé qué canasta no sé si no no es no es la no acá está aquí este pelón así es tremendo bueno pues ya le traemos un poco de todo verdad no sé si si cohe catí jugo maría sin calo paqueta we con más video y arroz así es familia entonces agradecemos a cada uno de ustedes sobre lo que ustedes donaron por acá gracias y que este gracias los que pusieron su granito de harina acá con ella y más de alguien desea apoyarla pues eh sea bienvenido sus ayudas verdad pues nosotros seguiremos acá grabándoles sus videos verdad para que ustedes vean verdad y pues ayudar al más necesitar verdad ayudar a la gente humilde la gente que necesitan un apoyo verdad que en verdad se merecen merecen tenerlo entonces ahí gracias a cada uno de ustedes los que los que han hecho todo lo posible demandar unos 100 dólares de su cheque verdad pues nosotros no podemos pagarles sino que simplemente Dios quien hace la recompensa a cada uno de ustedes simplemente Dios y quien puede pagarles a ustedes y devolverles todo el dinero verdad lo que ustedes han donado han mandado verdad a los seres a los seres queridos acá también a los paisanos verdad a los paisanos a los paisanos a los a los paisanos a los que necesitan el apoyo verdad entonces gracias a Dios una vida más verdad ya lo hicimos con el señor Cash también verdad lo hicimos con el señor Cash El señor Cayo allá fue en la iglesia de Evangélica. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, uno de esos días vamos a llegar ahí para... Pero, qué bien, ¿verdad? Pues, como le digo, no importa la iglesia mucha, no importa religión, perdón, no importa religión, lo que importa es estar en una iglesia cerca de Dios, ¿verdad? Es estar cerca de Dios, eso es importante. Exacto, entonces, qué bien, ¿verdad? De que si él también tomó esa decisión, ¿qué pasa? Que él tenía un vicio, ¿verdad? Exacto. Yo creo que es por eso, ¿verdad? De que ahora que ya está bien, se trasladó a una nueva iglesia, ¿verdad? Exacto, eso es lo bueno. Exacto, entonces, así es, familia, así es. Entonces, ahí dejamos algunas palabras a María, ¿verdad? Que agradece, ¿verdad? Al quien donó esto. ¿Por qué te dices? ¿Por qué te dices, María? ¿Por qué te dices? ¿Por qué te dices? ¿Por qué te dices? ¿Por qué te dices? Ayer, ¿verdad? bueno ahí estamos verdad sin alguna traducción por ahí la señora acá dijo verdad que muchas gracias que dios lo bendiga pues yo sé que ya no puedo devolverte todo lo que me diste está acá verdad pues no sé quién eres pero dios te bendiga siempre donde quiera que se encuentre pues eso es lo que dijo la señora verdad así que gracias gracias a cada uno de ustedes con el apoyo cuidado con los huevos nos brindaron acá verdad pues acá estamos verdad ya ustedes vieron muy bien un poco de todo el huevo y jabón fideo arroz aceite y frutas verdad para que lo coman verdad y con su familia ya que son sus hijos los que se han encargado de ellas preparan la comida de todos verdad sí así que gracias saludamos a cerilo de paz gracias también quien apoyó también el tiempo su granito de arena y también a la familia de la rosa y también un saludo para santiago pérez si nos llega a ver acá también de que un día me pidió su número pero se me olvidó de mandarlo pero puede que vas a mandarlo en este momento a él en messenger verdad puede que va a tener una comunicación con ellos verdad ajá y también a saludo para justino ventura también verdad que siempre llega a ver acá nuestros vídeos verdad entonces a todos los que nos llegan a ver verdad saludos para ustedes un fuerte abrazo acá de parte de su amiga sin y verdad pues ahí comparten nuestros contenidos para que llegue a más personas y si les gusta que regalen un like y comenten verdad que les parece sobre esto verdad que ya estamos logrando verdad y logramos mejor dicho verdad logramos una vida más verdad y creo que ellos están más felices que nunca simplemente de que ellos no saben expresarse el segundo idioma que es el castellano ahora pero ahora acá nosotros nos entendemos muy bien y gracias a ustedes verdad gracias a ustedes bueno nos vamos a despedir amigos verdad no pudimos completar el vídeo pero vamos a despedirnos acá con ustedes gracias y gracias a todos los que apoyaron acá a ella entonces como les acabo de decir ella aún debe verdad de un dinero pero va de alguien enlace en el corazón que lo puede apoyar y pues ahora no está el esposo verdad que salió en una reunión es comité del agua potable entonces salió en una reunión entonces ahí gracias a ustedes los que apoyaron acá entonces muchas gracias nos vemos en una próxima oportunidad en el próximo vídeo vamos a vernos ahí y también espero que disfruten de los contenidos también de doña margarita verdad que es una señora de muchas excusas pretextos no sé que cómo se dice eso verdad un sin fin de cosas verdad gracias y muy buenas noches o buenos días buenas tardes la hora que ustedes lleguen a ver este vídeo en donde es donde quiera también verdad y saludos a todos los paisanos acá del pueblo de guatemala en eeuu también era gracias paisanos nos vemos yo me despido con ustedes un feliz noche a cada uno de ustedes nosotros vamos a despedirnos dios los bendiga cuídense mucho ahí estamos amigos así que saludos a todos y pues ahí se cuidan y feliz noche a cada uno y pues cualquier hora que nos lleguen a ver acá verdad pues muchas bendiciones en sus vidas y se cuidan bastante y éxitos en sus labores a diario gracias